en el día de ayer se hizo viral un amigo, uno de mis mentores de mi guías en la actividad social, en la ayuda social y ahora en la cama de diputado como legislador. Recuerdo sus años trabajando en la comunidad, luego en el ayuntamiento de Santo Domingo Oeste y luego entonces Fajao en la calle y luego Fajao siendo diputado. Recibimos al diputado por la provincia de Santo Domingo Circuncrición número uno, Luis Enrique, que está con nosotros. Luis. Gracias, gracias, de verdad me siento como en casa, este es mi casa. Así Boli me lo ha hecho Saber y cada uno de ustedes. Y estamos aquí dando explicaciones. Antes de las explicaciones, Luis, la gente desconoce que alguna gente no sabe de dónde viene Luis Enrique, sino que ya te vio como diputado. Pero tú tienes una historia de trabajo, de lucha. Cuéntame un poquito. La historia mía era como el tramoyista, era como el guionista, era el asistente de una figura que estaba siempre puesta en escena. O sea, ustedes que no conocen la manera personal, saben a qué me refiero. Yo fui asistente de Juan de los Santos, de Juancito. Ahí duramos 15 años con Juan desde su vida, desde su inicio de su vida política hasta el momento de su desaparición física. Pero tú lo pones un asistente como normal. Tú eras la mano derecha e izquierda de Juan. Bueno, la derecha de Omar Fernández, yo era la izquierda. Omar y yo nos combinábamos en la parte privada y en la parte política. Y está nuestra historia ahí que habrá que en algún momento que contarla. Prácticamente yo estoy haciendo, actualmente estoy escribiendo un libro de esa vida política de Juancito, 15 años, 15 triunfos políticos consecutivos. El mayor, el político que tuvo más éxito en poco tiempo, la República Dominicana fue Juan de los Santos, Juancito. Yo soy parte de esa historia. Ya después de ahí, entonces ya yo soy conocido porque fui diputado, salí electo diputado de nuevo y ahora por un proyecto, ahora por un proyecto de ley que sometí. Vamos a armarme entonces. ¿Qué fue el proyecto de ley que del día de ayer para acá, yo no lo he firmado porque no he podido? Sí. Porque estaba de viaje. Pero traje para que lo que no está. Pero, pero, pero. Pero traje para que lo que no está. Pero por supuesto. Aquí está el lapicero, ven. Pero por supuesto. Yo voy a ser coproponente de eso. Pero antes de ser coproponente, vamos a explicarlo para yo saber que voy a firmar. Claro, miren, es importante. Este proyecto es parte de un compendio de proyectos que nosotros pretendemos presentar en la Cámara de Diputados. Sí. Que busca generar este tipo de debate porque si nosotros queremos ser la sociedad que aspiramos ser, hay modos y costumbres que tenemos que ir cambiando. Sí. Combatir la delincuencia, no hay que cambiar pistola por juguete y con medidas que en nada han podido contribuir a él. Sí, mismo, cómete. Veinticinco diputados en el día de ayer, en el día de ayer y anteayer firmaron este proyecto. Entonces, proyecto de autoría, pero con autoría de más de veinticinco legisladores. Ese es el cinco por ciento de la matrícula de la Cámara de Diputados. Sí. Y que aún todavía están a tiempo de firmar. ¿Cuál es el interés de este proyecto? Aunque el lado, quizás, del moro se ha ido por otro lado. Y es que, señores, el uso de la caballa se ha desvirtuado en la República Dominicana. El uso de los moteles se invita a Estados Unidos, se traen los moteles aquí, se empiezan a utilizar, bueno, está bien para relaciones íntimas entre una pareja y otra. Sí. Pero, de una manera sorpresiva, aquí en nuestro país, las cabañas están sirviendo como guarida, como centro libre, como zona franca, para que la delincuencia pueda hacer tráfico de droga, sin la subvención de las autoridades, lo pedófilo violar nuestras niñas y niños. Desarme de vehículos. Desarme de vehículos, secuestro, para que los delincuentes que están buscando, que la policía está buscando, se escondan. Bueno, nos van al barrio en la época, alguien lo va a delatar. Es cierto. Entonces, nosotros entendemos... Votos para OnlyFans. Claro. Nosotros entendemos que este proyecto ha generado algo importante. La sociedad empezó a discutir ayer. Ayer había una discusión, me dijeron de todo, de todo. Sí. Pero yo estoy consciente de que el político que no invierte en imagen no consigue echar votos. Aquí estamos debatiendo este proyecto. Oportunamente, la Cámara Diputada lo va a conocer y esperamos que pueda ser votado por la mayoría de los delincuentes. El presidente de la asociación de infieles es la parte afectada. El presidente de la asociación de infieles dominicanos. Ay, no. Eso es grave. Aquí tenemos dos representantes de la asociación. Ay, pero no hablas así de Manolo. No hablas así de Manolo. Solo hablará uno. Él no me ha dicho nada. Solo hablará uno. Presidente de hombres infieles, nagüero con asiento en el mañanero. Tiene la palabra. La parte afectada tiene la palabra. La parte afectada. No, yo estoy de acuerdo con el proyecto. Yo también estoy de acuerdo. Ahora, no siempre. De toda la vida. No es lo contrario. Que no es un usuario. Eres mi voz. Yo incorporo a mí, otra una de esas. Sí, gasto un peso. Ahora que la va a llevar a su casa. Ahora que la llevo a tu casa. Que ahora sí es fácil. Señores. Es que están profanando las cabañas. La están profanando. Pero qué. Quiero, quiero emitir este planteamiento. Este planteamiento. Yo nunca me poncho a mí. Exacto. Pero yo quiero emitir este planteamiento en base a muchas personas que no tienen voz. Pero yo vi algunos requisitos muy puntuales y muy acertados. Pero lo de la cédula. ¿Por qué cojo yo? De acuerdo. Pero ¿por qué tú quieres que den la cédula? Este proyecto. Bueno. ¿A quién tú quieres hacer daño? Bueno, no. ¿A por qué la cédula? Porque eso impide el delincuente que sabe que tiene que dar su cédula. Dice, no, yo no puedo ir a una cabaña a esconderme. Ahí vamos a pedir la cédula. O sea, es una limitante para aquel que está eligiendo por ahí. No vea la cabaña como el centro de refugio para esconderse de la autoridad. Además, además, usted... Hay que ver que tú tienes tu apartamentico, tu clavo. Exacto. Y tú no vas a hablar. No, no. Y tú tienes su clavo. Yo conozco tres diputados que tienen su apartamento clavo. Y ya no necesitan cabaña. Conozco tres. Y filmaron, y filmaron ahí. Y filmaron. ¿Para eso de la emisiones cuatro? Rápido. No, no, pero es un hombre casado, 30 años. Sí, no vieron sus clavos. Conozco tres. Cuatro hijos. Y cuatro nietos. Están pagando entre tres. Sí, es lo que sí. Un saludo. Bueno, porque precisamente... Apoyo tu iniciativa. Porque precisamente, debo decir lo siguiente. O sea, el Estado tiene que propiciar la protección a los niños y niñas. Lo establece el código del menor. O sea, y todo lo que veamos que pueda atentar contra el buen desarrollo de los niños, nosotros tenemos que protegerlo. Entonces, nosotros como legisladores, el boli también, tenemos que promover proyectos como este, porque lo más fácil, y esto llama la atención a la ciudadanía, es que nosotros los políticos nos dediquemos a proponer proyectos simpáticos. Eso es lo mejor, lo más fácil. Pero eso no resuelve los problemas. Los problemas se resuelven con grandes reformas, con proyectos de cambio de modelos viejos que estamos teniendo en la República Dominicana. Por lo que nosotros estamos conscientes de que esto de una forma u otra a nosotros nos trae, pero no importa. Lo voy a leer y cuando lo lea prometo evaluarlo y firmarlo. No, oye, tenemos entonces veinticinco y medio. Veinticinco y medio, no va a leerlo. Sí, después de una forma u otra, no va a leerlo. Exacto. Porque mira qué pasa. Nosotros estamos usando... Esto no incluye lo ENAMBI. En el Airbnb, no solamente... Tú pones tu tarjeta de crédito. Exacto. Y tu cédula, tu directo. Hay una identificación. Tú estás rastreable. La gente sabe quién tú eres. Exacto. Entonces los tígeres, clase media alta como tú, usan el Airbnb y ¿qué hacen? 80 dólares a la noche. 80 a la noche. Pero hay otro asunto. Este proyecto... ¿Sabes eso, José? No, no, no. Pero hay otro asunto. Este proyecto plantea algo que ahora mismo el que va a una cabaña está expuesto. Y este proyecto plantea prerequisitos para asegurarle la identidad a la persona. Claro. ¿Por qué? Usted entró a una cabaña. Ok, usted entró a una cabaña. Bueno, entraste y te tomaron tu placa. Te tomaron la placa, ¿verdad que sí? La gente está conforme con eso. Pero no sabe que su identificación está disponible para que el teniente de las obras, la que está metiendo un robo en la cabaña, va a la cabaña del 12 y la administración le entrega la información. Y eso debería ser por medio a la autorización de un juez que se lo dé al Ministerio Público. Este proyecto establece eso. O sea, va a blindar a la persona que vaya de que la administración no entregue como los hoteles. A ver, mamá, no, tú sabes bien que aquí, por ejemplo, los hoteles de la Churchi, te piden la cédula tuya y la de tu acompañante. ¿Verdad? Todos los hoteles del país. Ustedes saben. Y si, por ejemplo, él llega primero, o sea, ahí como tú sabes. Y si él llega primero y la acompañante llega después, la ponen a formar registro y eso. Si la joven está en el carro. No me hagan bajar. No me hagan bajar. Y usted va a una cabaña, usted entra con su vehículo y usted está identificado. Y es una información que cualquier militar o policía va en la boca porque está metiendo un caso. Luis Enrique, tú hablabas de la copia del modelo que se trajo a la República Dominicana de los moteles de Estados Unidos. Sin embargo, entonces esa copia quedó incompleta porque en Estados Unidos todo el que va a un hotel o a un motel o a cualquier lugar que sea de paso tiene que identificarse. Lo que pasa es que yo he dicho que el dominicano quiere vivir, desea vivir como en Estados Unidos, pero no le gusta asumir el sacrificio de los americanos, de la educación y la cultura. Estamos claros en eso, ¿eh? ¿Eh? Pero es que llegamos allá, nos portamos... Sí, pero es que haya la ley para todos. Allá hay régimen de consecuencias. Pero a propósito de, y veo todo el anteproyecto muy bien estructurado, ¿usted no puede hacer un adendum ahí para también verificar y obligar a personas que salen del país de forma oculta? Oculta, que salen del país, que uno se entera después. No tiene que ver. Porque también es su seguridad. Uno lo sabe. Se usó al registro. Exacto, de salida. Cuando entra y sale al gobierno... Exacto, pero yo creo que... ¿Quién? Yo no quiero... Inmigración, inmigración. Yo no quiero ocupar el lugar que tiene el boli, porque yo creo que el boli es el representante del mañanero. Esa es la necesidad de someter al boli. No, no, no. ¿Qué se le afecta a él? No, no. Mira, que para él. Ahí mismo dentro de la... Usted mencionaba ya que el proyecto... No, 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 no. El proyecto también. Y cómo. No paga tanto. Mira, muchachos. Hay que pagar, no fían ahí. La guagua de José Antonio hay que afecta. Sí, sí. Profana. Usted menciona el caso de la información, de que se blinde y demás, pero entonces eso quiere decir que, por ejemplo, si Manolo va a una cabaña, un ejemplo. Sí, 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 Manolo. Verdad, un ejemplo, Manolo va. Y le quieren iniciar un proceso, tendrían entonces que un juez autorizarle a la cabaña. Claro. No es tan fácil como que, no, 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 mira el mismo. No, no, esto está blindando lo que actualmente nos está blindando. Está bien, tú no estás dando las cédulas, pero tu placa es el registro de una matrícula que está en nombre tuyo. O sea, ahí cualquiera puede ir, cualquier oficial puede ir teniente de la zona en la cabaña, está investigando un robo, va allá a la migración de la cabaña y se la dan. Entonces, Enrique, ¿cuál es el próximo paso? Para que la gente entienda, los procesos de las leyes. Entrar de regreso. Los pasos. Primero se depositan. Claro, ya lo depositamos a la Secretaría General, a un diputado que quieran suscribir el proyecto. Yo voy a firmarlo. Como varios, van a la Secretaría General y lo firman allá. Y ya hay 25 diputados que han firmado. Esto lo va a conocer en el hemiciclo y se va a mandar a la comisión. Esto va a una comisión de estudio, posiblemente a la Secretaría de Policía. Posiblemente a Hacienda, depende de la congación que se le dé al proyecto. Y entonces, en esa comisión de diputados, entonces, se empieza a socializar el proyecto. Y es posible que decidan, y será muy posible, que se hagan vistas públicas para escuchar. Vamos ahí los... Para escuchar la asociación de... Yo no puedo hablar por todos. Dime la verdad. Tú te quieres enfriar con la mujer. ¿Quién te descubrió? Quédate, sí te entiendo. Quédate, sí te entiendo. La red de ayer vivieron un matrimonio. En el país. En el país. Boca Linoca. Porque tú no tanto. Yo te conocemos. Tú no tanto. Yo entiendo. Linoca ahora es ella, Luis Enrique. No, porque yo entiendo el papel que tengo como legislador y como político. Yo sabía de lo que venía. Inclusive, este proyecto está hablado ahí hace tiempo. Yo estaba esperando que llegara el momento para presentarlo. Que era el momento que la gente pudiera entender. Que saliera el PDD del PDD. No, cuando... Claro, cuando... Pues ahí si hay bandidos. Cuando esté la... Porque a ellos no lo acusan, pero aquellos eran unos bandidos. Cuando esté la incidencia que hay hoy de la criminalidad en la República Dominicana. Entonces, por eso que yo lo propongo ahora. Claro. Porque esto busca eso. Este proyecto lo tengo hace varios meses planteado. Tú querías sonar. Ahora bien. No. Tú sabías que eso te iba a poner a sonar. Yo puse un Twitter. Yo puse un Twitter en estos días. Como aporte al tema de la delincuencia. Hay tres aspectos que tenemos que... Este es el primer proyecto. Dale. La cabaña esconde a los delincuentes. Sí. Es verdad. Los motores... Los motores... Lo transportan. Sí. Y la proliferación de dríguen en otros barrios. Sí. Motiva a la delincuencia. Bueno, la... Usted va a meter en los dríguen. Cuidado. Y los partidos políticos. Y los partidos políticos. Los partidos políticos. Pero perdón. Pero perdón. Señores. Y las redes sociales. Perdón. Señores. Señores. La falta de oportunidad. La falta de educación de nuestros jóvenes. ¿Eh? Eh... Son caldos de cultivo. Para que todo este tipo de cosas estén sucediendo en otros países. Ten cuidado, Enrique, que en este país no se puede inventar con el romo de la gente. Ah, pero usted quiere... Ah, pero a veces... Este es un país que no hay que le hable más mal de su romo. La gente pide que los diputados trabajemos. La gente pide que los diputados investiguemos. La gente pide que los diputados asumamos posiciones. Y después ten cuidado, Enrique, los votos. No. Vamos sin miedo. No, yo quiero aportar, yo quiero hacer, yo soy un hombre ya realizado con cuatro nietos. Yo quiero, yo quiero, señores, yo quiero aportar, no para las próximas elecciones, aportar para las próximas generaciones. Ese es mi papel como legislador, como el boli. Nosotros tenemos preocupación cuando yo voy fuera del país y me dice un extranjero que quiere venir aquí al país, al paraíso del libertinaje. Porque nosotros tenemos que ser vitos de otra forma. Que tú compras una cerveza en la bomba de gasolina y te la lleven en el carro. Pero yo quiero aportar algunos ejemplos de las cosas que han pasado en la cabaña. ¿Por qué tú no propones que se haga en el Congreso, cada trimestralmente, una prueba de fidelidad a los concursos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú no propones? ¿Por qué? Miren, hay estadísticas que plantean la incidencia de este flagelo de la delincuencia y en qué han aportado la libertad que tiene la cabaña como centro de libertinaje. Miren, por ejemplo, ¿dónde se fue a refugiar Pérez y Belpeña? En una cabaña. Jugamos una semana buscando y no lo encontraba. En una cabaña. Sí, sí. En una cabaña. ¿Dónde se fue a refugiar el que mató a cuatro personas un domingo en Brisa del Edén? Y duraron cinco o seis buscándolos. ¿Y Kirinito? ¿En qué cabaña está? En una cabaña. Exacto. ¿En qué cabaña está? ¿Eh? Kirinito. Bueno, no te pregunto. ¿Dónde asesinaron al comunicador Claudio Nasco? En una cabaña. ¿A mí qué brito? ¿Dónde está Mazurka? No tengo una cabaña. Señores, y varios reportes de asesinatos de niñas menores de edad. Son los casos que han sonado. Mira, aquí me preguntan. Imagínense. Aquí me preguntan. Lo que representa. Sí, imagínense de los tres jóvenes que salió, que se hizo viral. Eran con dos adolescentes en una cabaña. Bueno, imagínense. Entonces, son los muestros. Última, última. Aquí me preguntan el público que si dentro de su proyecto se contempla que los que van en grupo también tengan que mostrar la cédula a cada uno. Los que van en grupo a las cabañas. Bueno, es que. ¿Van en grupo? Sí, están haciendo teteos. Bueno, es que. ¿En grupo? Ahí ya entra un asunto de salud. Claro. Ahí entra un asunto de salud. No, sabrán ellos. Quince gente en una habitación. Salen más baratos. No, no, no. Y entiendo que la cabaña está prohibida entrar más de dos gentes, ¿no? También, o sea. Entonces, se está virtudando. Hasta donde yo tenía entendido. El Estado tiene que propiciar salud y seguridad. Sí, señor. Y tanto el bullying como quienes hablan. Al margen de que yo sé que esto crea un morbo, un asunto. El lado racional del ser humano. Hay un diablito. Sí. Y hay un lado racional. Y hay un angelito. El diablito ayer habló. Mira, pidiendo celula. Pero yo sé que el dominicano, el lado racional, el diablito bueno, le dice que esto se corresponde con lo justo y con lo necesario para combatir la delincuencia. Y con lo íntegro. Y con lo íntegro. Sí, eso. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Luis Enrique. Yo firmo. Yo voy para comisiones hoy. No, no, no. Yo firmo. No tú vas a la vista pública. A la vista pública. A representar a los hombres sanos. Los infieles. Los infieles. Los infieles. Cero con cupiscencia. Sí, sí, sí. Cero con cupiscencia. Gracias, Luis Enrique. Gracias. Bye, bye. 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 Bye.